Buenos días a todos. Aquí empieza vuestra Shinkana. ¿Qué tal? ¿Preparados para competir por un crucero que os llevará por todo el Mediterráneo? Independientemente de que ganemos o no, el hecho de conocerlo es lo mejor que nos ha podido pasar. Vamos a por todos. Vamos a por todos. Vamos a ganar. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. ¡Que vamos a ganar! La primera prueba es muy fácil. Nos vamos a dirigir a una agencia de Nautalia Viajes, donde se os entregará un catálogo de Pullman Tour con los cruceros de 2012 y tendréis que averiguar, descubrir un mensaje secreto que está en su interior. El primero que lo descubra tendrá el primer punto de esta Shinkana. Uno, cero. Ya está. Ya habéis superado la primera prueba. Muy fácil. La segunda nos llevará hasta Micrópolis, una ciudad creada y pensada para los niños, donde Pullman Tour ha creado un barco casi a escala. Allí vamos a poner a prueba vuestra resistencia física. Bueno, llegó el momento cumbre, el momento final. Estamos a punto de conocer el equipo ganador de este crucero, pero antes, una última prueba que me apetece muchísimo. Os vamos a dar una serie de pistas y a través de estas pistas tenéis que descubrir el título de canciones de Sergio Dalma. El que sea más rápido es el que se lleva al punto. ¡Qué amor ya no se puede así! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Lo habéis pasado bien o no? ¿Otro cambiará? ¡Sí, sí, sí! Me voy a casar. A ver si el tuyo ganador. Porque el día 24 yo me iba de Santiago para avanzar en la edición. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia, ya hablo por mi parte, muy positiva, nueva, de conoceros a todos vosotros, gente de Galicia, de Cataluña, de Alicante, de Valencia. Y bueno, ha habido unos ganadores, pero yo creo que al final hemos ganado todos. Nos hemos conocido y que nos sigamos viendo. Feliz año a todos. Igualmente. Gracias a la gente fuga tú. Gracias a todos.